Muchas gracias, Presidente. Solo es por hacerle un llamado a todos los colegas diputados que seamos responsables y no nos vayamos de esta plenaria hasta que finalice. Es una mala costumbre votando este tipo de cosas y comiencias en todo el mundo. Nosotros vamos a presentar un proyecto de ley esta misma noche que esperamos ver la votación de los diferentes partidos políticos. Así que, Presidente, por estricto orden, para que todos nos mantengamos acá y no sea la costumbre que al final prácticamente no hay nadie en este pleno. Nuestra responsabilidad es estar aquí hasta que finalice la plenaria. Gracias, Presidente.